... Y el día de hoy tenemos una interesante entrevista con el señor Víctor Carranza Elguere, el expresidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el CONCITEC. Y el tema va a ser el desarrollo tecnológico en el Perú. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, señor Carranza? Últimamente, digamos, ha existido una especulación sobre, finalmente, hacia dónde va a ir el CONCITEC. Ha pasado ahora del Ministerio de Educación hacia la PCM y se especulaba si es que iba o no iba a existir un Ministerio de Tecnología. Me gustaría comenzar la entrevista sabiendo, digamos, cuál es la posición de ustedes con respecto a hacia dónde debería ir la Ciencia, Tecnología e Innovación. Si debería existir un Ministerio, no debería existir un Ministerio o hacia dónde debería, o en dónde debería estar adscrita el CONCITEC. Mire, en noviembre del año pasado, el Gobierno, la Ministra de Educación y el Presidente de la República crearon una comisión constructiva para efectos de elaborar una propuesta de gestión alternativa a la Ciencia, la Tecnología e la Innovación. En esta propuesta, en la que seis expertos prepararon para el Gobierno elementos básicos para el desarrollo, lo esencial en esta estaba que teníamos que reposar el desarrollo social y el crecimiento económico sobre la formación de un capital humano expectante, necesario en esta coyuntura. Y habían 74 elementos e instrumentos de política que se han entregado al Gobierno para efectos de su evaluación y lo está haciendo eso. El documento terminaba en una propuesta de gestión institucional en la que se le daban varias alternativas, dando cuenta de que la institución pertinente dependía de la potencialidad que el Gobierno iba a darle a su gestión en Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora, pero yo entiendo que el Gobierno realmente quiere, digamos, apoyar definitivamente el tema de Ciencia, Tecnología e Innovación, inclusive está dentro de la agenda de competitividad del 2012 al 2013, la meta 1 y la meta 2, tienen básicamente que ver con fortalecer todo el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y esto, obviamente, también, digamos, le da un impulso en el sentido de que esta agenda está articulada con el presupuesto por resultados del MEF. Entonces, digamos, viendo esto como base, ¿qué es lo que el Gobierno, entonces, estaría buscando para, digamos, como implementar para que mejore el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el país? Entonces, este es un Gobierno inédito en la historia del Perú, en la medida que su oferta electoral, desde la misma campaña preelectoral, indicó de que este desarrollo que se va a impulsar en esta coyuntura estaría asentado sobre la base de la gestión del conocimiento. Primera vez en el Perú republicano, en que un gobierno y una, diría, una organización política pone en su plataforma programática a la Ciencia, la Tecnología e la Innovación como la base del crecimiento económico sostenido y del desarrollo social. Bueno, en el Interim ha ido creando comisiones como la de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso, la Comisión Consultiva en el Poder Ejecutivo, y ha ido dando muestras de que quiere cumplir esta oferta. ¿Cuál sería la mejor forma de cumplir, digamos, esta oferta? ¿Cuál debería ser la mejor herramienta para que nuestro país se desarrolle basado también en Ciencia, Tecnología e Innovación? Bueno, la primera y la más importante es construir el capital humano que este país necesita para el efecto de sostener todo el desarrollo necesario en todos los ámbitos y en todas las áreas del conocimiento. Esto va ligado a una notable y impactante inversión que tiene que hacer, como que lo ha ofrecido también, la oferta es incrementar la inversión en investigación y desarrollo del 0.15% del Producto Bruto Interno al 0.7% del Producto Bruto Interno. Pero se necesita efectivamente una institucionalidad potente para que monitoree todos estos procesos de cambio y lo que se ha dado el día sábado es una ley por la cual el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se ascribe a la PCM en el entendido de que este será el ámbito de transversabilidad que permitirá al CONCITEC coordinar una mayor inversión, coordinar acciones que empoderen a la sociedad en la comprensión de que necesita mejor infraestructura, mejor capital humano, incrementar la productividad. Para atrever la pregunta, ¿ustedes están de acuerdo en todo caso en que se cree un ministerio o ustedes están de acuerdo en que el CONCITEC puede ser empoderado para asumir funciones de ministerio pero lo importante finalmente es que se den las herramientas para que se logre el objetivo? Lo que nos han comentado las personas que han coordinado esta propuesta es el que en esta etapa se necesita construir condiciones institucionales para que en el futuro se pueda potenciar aún más esta institucionalidad. El CONCITEC no va a asumir las características de un ministerio dentro de la PCM pero sí va a tener las mejores posibilidades y mejores condiciones como para generar una articulación transversal de todas las instituciones comprometidas en la gestión científica y tecnológica. Entonces, lo que sí debería permanentemente ser un elemento de evaluación y de comprensión del papel que tienen que hacer las instituciones en el Perú es cuánto poder le otorga a la sociedad y cuánto poder político y voluntad política le otorga a las instancias que representan ese país para efectos de poder desarrollar actividades que le exige la sociedad que le demanda a la comunidad científica. Independientemente de si es ministerio o si finalmente el CONCITEC le dan más poder para que pueda articular, digamos, todo el desarrollo científico y tecnológico ¿cuáles son las acciones que se deberían comenzar ya a llevar a cabo desde esta entidad, ahora el CONCITEC, para que realmente veamos que el desarrollo de la ciencia y la tecnología mejore y aumente en nuestro país y la productividad, finalmente, los procesos productivos en todas las industrias hagan a este país que crezca por productividad? Bueno, en primer lugar, identificar cuánto capital humano necesitamos en qué áreas del conocimiento, para qué áreas estratégicas de la sociedad tenemos que inducir las fortalezas de este capital humano en qué áreas de la producción, en qué áreas de servicio en segundo lugar, cuánta infraestructura, logística, equipamiento necesitamos para que este capital humano desarrolle sus competencias de manera adecuada cuánta tecnología de información y comunicación es necesaria para potenciar y capitalizar en redes, ¿no es cierto? La investigación se hace en redes y necesitamos mucho mayor uso óptimo de las tecnologías de información y comunicación, invertir también en ello obviamente muchos más recursos financieros y saber usar estos recursos hacer un planeamiento estratégico adecuado de estos recursos y es necesario pero además es imprescindible que el gobierno cumpla su oferta en este sentido y que el Ministerio de Economía como parece que quiere transformar en esta coyuntura su clásica percepción de crecimiento económico sobre la base del valor agregado y el Consejo Nacional de Competitividad está dando señales en ese sentido que la inversión sea tangible, que hasta hoy día por ejemplo no hay todavía el incremento de la inversión propuesta En realidad el presupuesto que tienen ustedes es bastante pequeño son alrededor de 5 millones de dólares, entiendo, al año es un monto bastante pequeño Sí, lo paradójico es que del año 85 al año 90 era un millón de dólares mensual esto se ha reducido, mira, a 5 millones de dólares al año En realidad si queremos hacer un cambio tiene que comenzar también por el tema digamos de poner más plata en donde realmente va a estar la mejora de la productividad en las personas y en los procesos productivos en el país De lo contrario, solo serían discursos a favor de la ciencia este año nos hemos mantenido con el mismo presupuesto nos están pidiendo ya hacer el presupuesto para el año 2013 y nos dicen que deberíamos mantener inercialmente las mismas cifras y esto va en oposición a un discurso de desarrollo científico Señor Carranza, muchas gracias por venir a valor agregado En realidad esperemos que efectivamente los presupuestos para el tema de ciencia, tecnología e innovación aumenten y el tema del CONCITEC debería también, independientemente si es el Ministerio o si es el CONCITEC deberíamos ya estar alineados con las acciones puntuales para que el Perú crezca a través de ciencias, tecnología e innovación Muchas gracias amigos, eso ha sido todo por el día de hoy Nos vemos con más en valor agregado el día de mañana Hasta luego Hasta luego